Bueno y ahora para revisar cuál es la situación en estos momentos en Nicaragua recibimos a Dennis Darcel de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Bienvenido señor Darcel. Muy buenas tardes a la audiencia de este programa de televisión. Aquí estamos desde Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en su trabajo de dar acompañamiento, seguimiento y la búsqueda de soluciones a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Quería confirmar con usted señor Dennis, cuál es la información, cómo están los detenidos de este fin de semana. La CIDH dice que ya han sido liberados en la mayoría, todos han sido liberados pero que necesita también una respuesta del gobierno para ver qué ha pasado con los que quedan. Sí, en realidad el día domingo fueron detenidos un total de 39 personas, ¿verdad? 38 de estas personas fueron detenidas durante una protesta pacífica realizada en la cercanía de Camino de Oriente en la ciudad de Managua y una de las personas fue detenida cuando viajaba hacia el fuera del país en el aeropuerto. De estas 39 personas, 33 personas han sido liberadas. Todavía está pendiente conocer información sobre 6 personas más que no han sido liberadas todavía y esperamos que sean liberadas a lo inmediato o bien que sean presentadas ante la autoridad judicial del competente. Señor Darce, se habla de persecución política en contra de estas personas, ¿no? Que posteriormente no se sabe qué podría haber pasado con ellos en la cárcel porque en la mayoría de los casos, no esta vez, pero en los otros casos se ha visto que las personas que detienen la policía del presidente Daniel Ortega luego son acusadas de terroristas. Sí, definitivamente que es un patrón de comportamiento de la institución policial que ha sido hoy instrumentalizada por el gobierno del señor Daniel Ortega como un brazo policial partidario, ¿verdad? En ese sentido, la mayoría de las detenciones se dan en el marco de protestas pacíficas y están encaminadas definitivamente a reprimir el derecho de los ciudadanos a manifestarse. En ese sentido, también todas las detenciones se han realizado de manera ilegal y no se les permite, no se les garantiza a las personas detenidas los derechos que están claramente establecidos en la constitución política y en nuestras leyes. Tal es como informar a la familia de su detención, conocer el paradero, el lugar donde está detenido y conocer también la situación legal, la situación física y psicológica de la persona detenida. Todo eso no ha sido posible en este contexto. La Policía Nacional ha detenido a las personas y las ha sometido a procesos de desaparición forzosa temporal y la familia se da cuenta a través de las redes sociales o finalmente cuando son presentados ante la autoridad judicial de que la persona está detenida y en manos de la Policía Nacional. Hay algunas medidas cautelares contra estas activistas de los derechos humanos, activistas de la oposición. Fíjese que hemos tratado de contactar a la señora Aide Castillo, imposible comunicarnos con ella, imposible también comunicarnos con Suyem Barahona, con Ana Margarita Vigil, que además siempre las tenemos bien en contacto y pareciera que están incomunicadas, están libres pero incomunicadas, se quedaron sin teléfonos. Bueno, yo podría facilitarle el contacto de Aide Castillo, ¿verdad? Que como colega defensora de derechos humanos pues tenemos su número telefónico. Sí sabemos que ella se encuentra bien, ¿verdad? Ya he hablado con la familia y nos dicen pues que más allá del impacto y la tortura psicológica que implica ser llevadas a las celdas de tortura de auxilio judicial, el chipote, pues ella se encuentra bien. Pero obviamente después de una situación como esa pues las personas quedan un poco afectadas desde el punto de vista psicológico y físico y se requiere de un descanso realmente de las personas para que puedan reintegrarse a sus actividades ordinarias. Señor Dennis, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Su mensaje en medio de todo esto, el trabajo que está haciendo la Comisión Permanente de Derechos Humanos continúa? La Comisión Permanente de Derechos Humanos definitivamente continúa y su compromiso con la ciudadanía es inclaudicable en este sentido y hemos afirmado y hemos demandado categóricamente al Estado de Nicaragua y a la Policía Nacional que garantice el derecho de las personas a manifestarse de manera pacífica. La Policía Nacional ha venido reiteradamente haciendo amenazas en contra de la ciudadanía diciendo que va a detener a todas aquellas personas que pretendan manifestarse sin permiso. Pero en realidad el ordenamiento jurídico lo que establece es que las personas que van a manifestarse las organizaciones que hacen movilizaciones que pueden entorpecer el libre tránsito de las personas y los vehículos y que pueden alterar de alguna manera el comportamiento cotidiano de la ciudadanía deberían de pedir permiso. Pero en el caso concreto de las personas que fueron detenidas estas personas fueron en primer lugar autoconvocadas, estaban plantadas en una zona donde no obstaculizaban el tráfico y básicamente su demanda ni siquiera era contra el gobierno sino que era la necesidad de liberar a los presos políticos que en este momento están enfrentando distintos tipos de procesos. Nosotros reiteramos a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional que vamos a continuar representando a las personas que han sido detenidas, vamos a continuar demandando la libertad de aquellos que están siendo detenidos ilegalmente y vamos a estar vigilantes de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en los diferentes procesos penales que van encaminados a criminalizar el derecho a proteger pacíficamente que tenemos los nicaragüenses establecidos constitucionalmente y respaldados por los convenios internacionales que como Nicaragua hemos firmado ante la comunidad internacional, ante el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos. Bueno, muchas gracias señor Darce, gracias por aceptar nuestra invitación y darnos todos esos aportes informativos sobre este caso en Nicaragua. Bueno, y así, muchas gracias entonces a Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos por este contacto. Amigos, nosotros vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.